¿Qué es el tratamiento de Rocol? Mi nombre es Iván Bobadilla, soy médico especial en radioterapia y trabajo en el CETIC en Bogotá. Bueno, quiero mostrar algunas imágenes de nuestra institución. Esta es la imagen externa del CETIC. Es una institución nueva que abrió sus puertas al servicio de la población colombiana en julio de 2022. Estamos conformados por unidades esenciales que son transversales a todos los servicios de la institución. Como es radioterapia, la sala de infusión, cirugía, cuidado intensivo, hospitalización, imágenes diagnósticas y mesión nuclear. Asimismo, hay unas unidades funcionales clínicas. Y en CETIC funciona por unidades funcionales que es como en este año y medio que yo he estado trabajando allá. Porque se me ha dado cuenta que cambia el panorama del abordaje del paciente. Y en CETIC tenemos unidades funcionales de neurooncología, cirugía de cabas y cuello, tórax, carcetinal, gentilunario. Y radioterapia impacta a todas esas unidades. Y el grupo de radioterapia actualmente participa en todas las unidades funcionales de cada una de las unidades clínicas que conforman el CETIC. La unidad de radioterapia en particular tiene este recurso humano. Actualmente somos dos médicos especializados en radioterapia, tres físicos médicos, dos enfermeras oncólogas, siete tecnólogos de radioterapia, dos auxiliares de enfermería y uno auxiliar administrativo. Asimismo nuestra capacidad instalada es un CyberKnife versión S7, dos aeronideales adicionales, un equipo de braquiterapia, un tag de simulación y la disponibilidad de anestesia para todos los pacientes que así lo requieran. Asimismo contamos con varios TPS, tenemos un RayStation que entra en funcionamiento en el mes de septiembre de este año. Y actualmente trabajamos con Precision y con otros de otras casas comerciales. Algunos números de nuestra institución son estos. Desde agosto de 2022 que hicimos nuestro primer paciente a la fecha de cierre, julio de 2023, hemos hecho 1.168 valoraciones médicas en la unidad de radioterapia. Hemos iniciado 669 tratamientos de pacientes, 547 en este 2023 y hemos hecho 9.930 sesiones. El número de sesiones es bastante curioso porque en la institución que yo trabajo y en otras que he tenido la oportunidad de compartir, para los directores o directivos es muy importante el número de sesiones. Con el paso del tiempo les explicamos que realmente no es muy vendedor tener un alto número de sesiones. ¿Por qué? Porque en la medida en que hacemos mayor hipofraccionamiento, pues ese número de sesiones cae, pero les gusta. Y lo venden. Entonces yo también lo vendo. Ya vamos casi en 10.000 sesiones de radioterapia. La imagen externa de la institución que está ubicada en la 130.14 en Bogotá. Esa es una imagen interna de los espacios sanadores que tiene ese TIC. ¿De acuerdo? Entonces siempre, una de las filosofías de la institución es esa. Es que el paciente esté cómodo, que esté tranquilo y que su familia también esté en un ambiente, pues muy dado para ello. Esta es la imagen de hospitalización del área interna del hospital. Esta es la entrada a la unidad de radioterapia. Y esta es el área de bunkers de... Bueno, la que vieron antes es la entrada de los bunkers de radioterapia. Bien. Hablando ya del Cyberknife S7, este es nuestro equipo de radioscirugía. Tenemos una ventaja bien interesante y es que los equipos de Cyberknife tienen un par de generadores de rayos X. Este es uno. El otro está localizado en esta posición. Y están evaluando constantemente el movimiento del paciente o el seguimiento de interfracción de los marcadores fiduciales. Que en Cyberknife es particularmente indispensable el uso de marcadores fiduciales para el seguimiento de alguna lesión de tejido blando. Cuando tenemos otro tipo de lesiones, por ejemplo cráneo o columna, hay unos protocolos de seguimiento para ese tipo de patologías. Entonces, el uso de fiduciales depende de lo que queramos seguir. Si el fiducial o una estructura anatómica ósea. ¿Por qué? Porque los señores de rayos X están tomando constantemente imágenes en un rango de 5 a 150 segundos de intervalo. O sea que el seguimiento de interfracción, lo más raro que lo hace es cada 5 segundos. Lo cual lo hace muy efectivo encontrando movimientos de este rango. Por debajo del punto del 1 milímetro. Entonces, hacemos efectos en longitudinal, lateral, vertical y rotacionales de menos de un milímetro o menos de un grado. Y eso es lo que nos ha generado una tranquilidad en la precisión para el tratamiento de estos pacientes. Y lo que les traigo es eso. Hoy les quiero mostrar algunas patologías y una serie de casos en los que hemos hecho el tratamiento. Claramente, tenemos 9 meses de aprendizaje porque realmente, tanto para mí como para el equipo con el que trabajo, ha sido un aprendizaje constante el tratamiento en CyberKnife. Y esto, hace un momento lo mencionaron en la mañana, y es el acompañamiento que hemos tenido de la industria y que hemos tenido la oportunidad de conocer a profesionales como el Dr. Blanco, el Dr. Collins, que han sido más que unos amigos, unos profesores para nosotros, los que no teníamos la oportunidad previamente de trabajar con esa tecnología, pues hemos sido aprendiendo de parte de ellos y pues agradezco que estén con nosotros el día de hoy. Este es un primer paciente de 58 años, una enocresión de pulmón, que hizo una progresión a nivel cerebral. Cuando hicimos la planeación, encontramos 7 lesiones cerebrales que en sumatoria sumaban 0.8 centímetros cúbicos. Hicimos una planeación de 20 grays en una única sesión, una dosis máxima del 153%, un B12 de 2.48, y eso es una de las cosas que estamos cuidando muchísimo, porque como todos bien lo sabemos, si cuando sobrepasamos ese B12 por encima del 5%, es cuando aumentan los riesgos de complicaciones a largo plazo y la radionecrosis. En este paciente, con 7 lesiones cerebrales, 2.48 de B12. Y quiero hacer énfasis en este tipo de datos, porque tradicionalmente tenemos que el CyberKnife es un equipo demorado. Y así es que algunas personas hacen una crítica a ese tipo de tratamientos. Y sí, efectivamente, cuando comparamos con los tipos de tecnologías disponibles, sí, puede ser un poco más largo, pero tiene su explicación, y es la precisión y el seguimiento constante que hace este tipo de tratamientos sean un poco más largos comparados con otras plataformas. Este paciente, hicimos 91 naces de tratamiento, y un tratamiento efectivo de 61 minutos. Aquí vemos la imagen de esta, una de las 7 lesiones es esta. ¿Y qué tuvimos posteriormente? ¿Tuvimos posteriormente? Sí. Entonces, aquí estamos viendo cómo fue el comportamiento en la resonancia 4 meses post-radicirugía, cómo hubo una resolución imaginológica completa de esta lesión, y con un paciente absolutamente asintomático. Otro paciente, un paciente extranjero del Caribe, 55 años, con un dolor neuropático de 8 sobre 10 por 2 años. Finalmente, encuentran que este paciente tiene un schwannoma a nivel de L5, ¿de acuerdo? Hicimos la planeación, un PTB que nos dio 1.1 centímetros cúbicos, una dosis única de 14 grays, con un cubrimiento del 99.8%, dosis máxima de 117, la evaluación de órgano de barrio en ese momento fue la caudiaquina, 13 grays, un tratamiento de 49 veces y 29 minutos. Entonces, estamos viendo que no todos los tratamientos de CyberKnife son de una hora, hora y media. No, todo es depende. Y este paciente estuvo 29 minutos en máquina, y un mes post-tratamiento, su dolor había bajado de 8 sobre 10 a 3 sobre 10, siendo absolutamente funcional en nuevamente la vida. Esta es la imagen, ¿de acuerdo? Esa es su imagen de schwannoma, cómo fue la planeación de la tomografía. A esos pacientes, siempre en el protocolo de radiocirugía, contempla una resonancia que en la medida de lo posible, la hacemos el mismo día de la simulación. A veces por cuestiones logísticas del grupo de radiología o del paciente, pues se hace con un día de diferencia. Pero tratamos de que sea siempre en el mismo día. Muy bien. Una de las patologías que siento que estoy aprendiendo más es la neuralgia trigémino. ¿Por qué? Porque en mis 14 años de experiencia en radioterapia, desde que salí al instituto, no había tenido la oportunidad de una plataforma para poder hacer el tratamiento de esos pacientes. Este es un paciente de 70 años, es el padre de una colega de la institución, de una internista, con una sintomatología de 4 años de dolor, multitratado, con muy poca efectividad en sus manejos terapéuticos previos. Dolor 10 sobre 10 y altamente incapacitante. Este paciente ya había perdido peso justamente porque no estaba comiendo por su dolor. O sea que su calidad de vida estaba bastante comprometida. Hicimos la planeación y esta planeación, pues tuvimos un PTB 0.03 centímetros cúbicos, una dosis única de 65 grays al 95% y una dosis máxima de 122%. Un tratamiento de 56 aces, 40 minutos y 4 meses después, su dolor había pasado de 10 sobre 10 a 6 sobre 10. Pero lo más importante es que en esos meses había ganado 6 kilos de peso en 4 meses. ¿Por qué? Porque empezó a comer. A pesar de que su dolor bajó de una forma importante, la ganancia para el paciente y para su familia fue absolutamente importante en ver que su papá nuevamente estaba comiendo. Entonces, es cuando vemos la transformación que hemos tenido en algunos pacientes y el impacto positivo que en solamente ganar peso, la familia lo agradece bastante. Y este fue el plan de tratamiento que hicimos con este paciente. Otra de las patologías que también estoy aprendiendo y creo que nunca dejamos de aprender es la malformación terovenosa. Y aquí agradezco también al Dr. Sergio Cafiero, que también nos apoyó en una de las planeaciones de estos pacientes. Paciente de 22 años, quien había recibido una terapia endovascular en tres oportunidades. Y finalmente había un residuo que por sintomatología del paciente no era susceptible de un nuevo manejo endovascular. Entonces, fue llevada una resonancia con la secuencia Time of Flight, como el Dr. Cafiero lo sugiere en su libro también, que pronto estará más publicitado. Un PTB de 1.14 centímetros cúbicos, una dosis única de 20 grays, 95.1%, una dosis máxima de 128 y un tratamiento de 35 bases de 25 minutos. ¿De acuerdo? Espero que para el próximo aerocall que es el Summit pueda traerles el seguimiento. Este paciente fue tratado hace alrededor de un mes. Todavía no tenemos un seguimiento de este paciente. Así como en los siguientes. En este caso en particular, quiero agradecer al Dr. Alejandro Blanco, quien me colaboró perfectamente con el protocolo de manejo de una paciente con un melanoma coroideo. 42 años, una paciente extranjera, quien debutó con una lesión metastásica cerebral. Hacen su cirugía, encuentran que corresponde la patología a un melanoma metastásico a cerebro. Operan, hacemos un manejo de radiocirugía y encontramos, o bueno, el grupo de manejo inicial encuentra que hay una lesión primaria a nivel de coroides. Bien, hacemos un procedimiento de bloqueo retrobulbar y se realiza todo el plan de tratamiento. Un PTB de 0.23 centímetros cúbicos, 20 grays en una mercadosis, una dosis máxima de 133 y una dosis máxima al nervio óptico derecho de 17 grays. El tratamiento en máquina efectiva de este paciente fue de 24 minutos con 35 bases. Entonces, quiero llamar atención en esto y es que a pesar de que los tiempos de tratamiento en este tipo de equipos son un poco mayores, no son tan altos como algunas otras personas nos lo quieren hacer ver. Hablar de 80 o 90 minutos, puede haber tratamientos de ese tiempo. Pero realmente cuando tenemos una buena planificación del paciente, una buena preparación del paciente, estos tiempos son bastante satisfactorios para el equipo de tratamiento como para el paciente. Estas son las imágenes que utilizamos para la planeación. La resonancia que se hizo el mismo día. El protocolo que hicimos fue bastante interesante. Se hace el bloqueo retrobulbar. Se espera que el ojo esté realmente bloqueado porque existe hasta un 40% de posibilidades que una vez se haga el bloqueo retrobulbar no sea efectivo. Entonces, la recomendación siempre es hacer el bloqueo, esperar que el ojo esté realmente bloqueado, hacer la resonancia, hacer el tag de simulación, hacer la planeación y hacer la ejecución. En este paciente, que fue nuestro primer y hasta el momento, nuestro único paciente de coroides, nos tardamos 4 horas en total y requirió solamente un bloqueo. Y esta es la imagen de la planeación con resonancia. Bueno, cáncer de próstata, una de las patologías más frecuentes y que más ha despertado interés en ese tipo de procedimientos. Un paciente de 67 años con un cáncer de próstata intermedio. Tuvimos la oportunidad de, con colaboración de otra empresa comercial, colocar un espaciador rectal. Aquí está la imagen de cómo se logró un espaciamiento de casi un centímetro 97, 0.97 entre el recto y la próstata. Colocamos asimismo 4 fiduciales, como es la recomendación de Accurate y de las personas que ya trabajan con CyberKnife en próstata. Un PTB de 127 centímetros cúbicos, 36, 25 en 5 fracciones. Una dosis máxima de 124%. La precaución en este tipo de planeamiento es la uretra prostática. B35, 93 y un B40, una dosis máxima de 40 grays en la uretra prostática. Un tratamiento con 44 bases y con 23 minutos de ejecución. Aquí vemos, esta es una imagen que se obtiene en la consola de tratamiento, de las cámaras que les mostraba hace un rato. Cómo localizan las cuatro fiducias y cómo hacen el seguimiento intrafracción de las cuatro fiducias. La recomendación es colocar cuatro fiducias, con la posibilidad de omitir una. Pero en este caso en particular, afortunadamente quedaron una muy buena localización, un buen distanciamiento y el equipo detectó perfectamente las cuatro fiducias durante todo el tratamiento, haciendo el tracking cada cinco segundos. Y esta es la imagen de cómo nos queda la planeación. La isodosis azul es del 50%. No se ve muy bien desde allá, pero hay una línea en magenta que corresponde a la dosis del 120% evitando la uretra prostática. Este paciente terminó la semana pasada, aún no tenemos datos de su seguimiento. En resumen, tenemos una experiencia corta. Somos unos bebés al lado de todos ustedes que tienen una experiencia mucho más en este tipo de tecnologías. Pero realmente hemos entendido cómo funciona un equipo de radiosidad robótica. Es un equipo que es diferente a todos, que tiene unas características especiales, unas ventajas que hemos aprendido, como les digo, a entender, a conocer. Y este proceso lo hemos hecho con el acompañamiento y con el entrenamiento. Que obviamente lo agradecemos y estamos dispuestos a seguirlo teniendo. Muchas gracias, Rocol. No, 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 no. Hemos también entendido que el tiempo de ejecución, aunque es alto en este tipo de tratamientos, tiene unas ventajas en la confiabilidad, en la versatilidad y en la precisión que este tipo de equipo nos ofrece. Y por último, la patología funcional. La patología funcional es un campo en el que estamos entrando. Tenemos ya un paciente para manejo de dolor oncológico inmanejable, pero vamos a tenerlo ya pronto. Y nuevamente quiero agradecer al Dr. Alejandro Blanco, que nos está apoyando desde Costa Rica, en la planeación de este paciente que próximamente estaremos tratando. Y hay que hacer un cambio de chip, ¿de acuerdo? Porque algún momento alguien va a sacar en cuenta que nosotros como oncólogos, radioterapicos o radioterapeutas, estamos siempre pendientes del GTB que vemos en las imágenes. Sin embargo, cuando hacemos tratamientos de patología funcional, debemos cambiar ese chip oncológico y empezar a pensar y trabajar de la mano con el neurocirujano para poder entender que en manejo oncológico no vamos a tener un GTB visible como estamos acostumbrados a verlo en cáncer. Entonces, estamos haciendo justamente esa transición por parte nuestra y del grupo de radioterapia del CETIC para entender ese cambio de chip del paciente oncológico al paciente funcional. Entonces, muchas gracias y lo dejo con Paola Rodríguez. Bueno, buenos días. Como ya el doctor les comentó, soy Paola Rodríguez, soy la coordinadora de física médica del CETIC y quiero compartirles un poco más de qué hemos realizado, un poco más de nuestras estadísticas en estos nueve meses. Entonces, en estos nueve meses en CETIC hemos tratado 41 pacientes con CyberKnife, de los cuales 30 han sido intracraniales. 30 han sido tratamientos intracraniales, 7 columnas, un ganglio retroperitoneal y 3 próstatas, donde hemos irradiado de forma simultánea desde 1 hasta 12 lesiones, con fraccionamientos de 1 a 7 sesiones. Entonces, contamos con el modelo de CyberKnife S7. Es un acelerador linear monoenergético, cuenta con energía de 6 sin filtro aplanador, mil unidades monitor por minuto de tasa de dosis. Como les comentaba el doctor, tiene monitoreo de intrafracción. Para eso cuenta con dos tubos de rayos X que están ubicados en el techo y dos paneles detectores que están en el suelo. Nos permite configurar la toma de imágenes desde los 5 segundos hasta los 150 segundos. Adicionalmente, contamos con Synchrony. No hemos empezado a implementarlo aún. Ahí estaremos apoyándonos un poco con Christian. Que, como ya Christian nos contó, nos permite monitorear con el ciclo respiratorio del paciente el movimiento del tumor y con eso se entrega el haz de radiación. Entonces, el CyberKnife S7 permite tener tres tipos de colimación, que son los fijos, iris y MLC. En CETIC contamos con los tres tipos de colimación. En los casos de los fijos y los iris, permite conformar 12 tamaños de campo que va desde los 5 milímetros hasta los 60 milímetros. La diferencia entre los fijos y el iris es que el iris conforma campos hexagonales con seis láminas de tusteno. Es de apertura variable y hace su cambio automático de los tamaños. En el caso de los fijos, el cambio se hace de forma manual. El tecnólogo entra al búnker y hace el cambio del colimador. Adicionalmente, el MLC, que su máximo tamaño de campo es de 115 por 100 milímetros. El ancho de las hojas es de 3.85. Y su entrega de tratamiento es Step and Shoot. Entonces, acá un poco más de los números. Como estamos empezando, estamos mirando cómo empezar a organizar y qué tipos de patologías, qué zonas anatómicas y qué colimadores usar. Entonces, en lo que llevamos en estos nueve meses, para las lesiones de cerebro, en el 47% de los casos hemos usado colimador fijo. Para un 40% iris y solo un 13% se ha utilizado el MLC. El único ganglio que hemos irradiado se hizo con colimador fijo. En el caso de columna pasa algo contrario a los de cerebro y es que el 72% de los casos se hicieron con MLC. Y 14% fijo, 14% iris. Las próstatas, 100% con MLC. Entonces, acá les comparto un promedio de los volúmenes que hemos tratado con cada uno de los colimadores. Entonces, de todos los pacientes que hemos tratado, el volumen promedio total para colimador fijo fue de 2.02 cc. En el caso del iris, de 10.17 cc. Y para el caso del MLC, 95 cc aproximadamente. Como les comentaba el doctor, los tiempos de tratamiento, este es el promedio de todos los tratamientos que hemos realizado con cada uno de los colimadores. Donde vemos con el fijo, el tiempo promedio de los tratamientos fue de 37 minutos. Entonces, se cae un poco eso de que los tratamientos en CyberKnife son demasiado largos porque hay unos que compensan otros. El iris, aproximadamente 30 minutos y para el MLC, 26 minutos. Entonces, como caso curioso, les quería compartir que la lesión más pequeña que hemos irradiado con el CyberKnife fue la Neuralgia del Trigémino, que su volumen fue de 0.03 cc. Y la lesión más grande fue un Cordoma del Sacro, que su volumen fue de aproximadamente 377 centímetros cúbicos. Entonces, cuando nos llegó este caso de la Neuralgia, como les comentaba el doctor, nosotros tenemos dos aceleradores lineales, cada uno de su casa comercial, distinta casa comercial. Contamos también con todos los sistemas de planeación. Entonces, decidimos no sesgarnos con ninguno y hicimos un ejercicio práctico y fue calcular el caso de la Neuralgia para todos los sistemas y ver qué pasaba. Entonces, se calculó una única fracción, 65 gray. Todos los aceleradores están equipados para realizar radiocirugía. Todos están equipados con energía de 6 triple F, que es con la que cuenta el CyberKnife. Entonces, todos los planes los realizamos con esta energía. En el caso de los aceleradores, configuramos cinco semiarcos, de los cuales tres eran no coplanares. El CyberKnife, al final del cálculo del tratamiento, arrojó que eran necesarios 56 aces para la entrega de este tratamiento. Todos se hicieron con grilla de cálculo de un milímetro. Y la configuración de los aceleradores se usó. Misma rotación de colimador, misma rotación de camilla. Se usó el MLC respectivo de cada acelerador. Y para el caso del CyberKnife, usamos un colimador fijo de 5 milímetros. Entonces, ¿qué criterios evaluamos? Entonces, acá les comparto los órganos a riesgo más críticos o que estaban más cerca a la lesión. Entonces, todos los planes los normalizamos con una cobertura del 65 gray, cubriendo el 95% del volumen. Controlamos que la dosis máxima no fuera mayor a 80 gray, que es aproximadamente un 123%, ya que se ha visto que a largo plazo puede generar mayor difusión del trigémino y no mayor control del dolor. Entonces, evaluamos que en el caso del tallo, que el volumen que recibía 10 gray no superara un centímetro cúbico, que la dosis máxima evaluada en 0.035 cc fuera menor al 30% de la dosis prescrita, que en nuestro caso sería 19,5. En el ganglio gáser, que la media fuera menor a 20 y la máxima menor a 35. Nervios craneales, máxima menor a 6 gray. Entonces, en verde se ven los valores que tuvieron los resultados más bajos comparados CyberNive, LINAC 1 y LINAC 2. Y en rojo los resultados más altos. Como podemos ver, solo uno de los aceleradores no logró cumplir ese uno de los criterios, que era la dosis máxima del tallo, que es este de acá. Entonces, una vez con eso, podríamos decir que tanto CyberNive como LINAC 1 podría ser una opción de tratamiento. Si nos fijáramos solo en los límites de dosis y cobertura del plan. Entonces, ahí pasamos a evaluar la distribución de la dosis. Entonces, acá les traigo una imagen de los resultados que tuvimos para CyberNive, LINAC 1 y LINAC 2. En amarillo se ve la isodosis del 50%, en FUTSI la del 20% y en celeste la del 10%. Entonces, ya ahí empezamos a ver la diferencia de los resultados con los aceleradores de la del 10% acá y acá. Entonces, dijimos, bueno, pero cuantifiquemos eso realmente, ¿cuánto es en volumen? Entonces, convertimos la isodosis del 10%, que no es despreciable para este caso porque es 6.5 gray, que se le está entregando al tejido sano. Entonces, para el caso del CyberNive, la isodosis era de 6.20 centímetros cúbicos, el volumen, perdón, de la isodosis del 10%. Para el LINAC 1, 7.9 y para el LINAC 2, 20.8. Entonces, pues ya ahí empezamos a ver los resultados ya de la distribución de dosis. Entonces, en CETIC a todos los pacientes que se les hace radiocirugía, les calculamos los índices de calidad del plan. Entonces, también hicimos el ejercicio para cada uno de los aceleradores, donde en verde estamos viendo los que están en el valor aceptado, en amarillo los que están en la desviación menor y, por ejemplo, este en rojo que se salió de la desviación menor permitida. Adicionalmente, calculamos el D2, que es la dosis máxima que se recibe a 2 centímetros del PTB. El R50, que es el volumen de tejido sano que recibe el 50% de la dosis prescrita sobre el volumen del PTB. Y el B105, que es el volumen de tejido sano que recibe la dosis del 105% sobre la relación del volumen del PTB. Entonces, ya una vez realizado este ejercicio, pues, ya más cuantitativamente confirmamos que nuestra mejor opción de tratamiento era el CYBERNAF, porque vemos que todos los valores más bajos, tanto para la dispersión de dosis bajas, dosis altas, se obtenían con el CYBERNAF y todos sus valores de cobertura, conformidad y homogeneidad estaban en el valor aceptado. Adicionalmente, que la distribución de dosis también nos mostró que el CYBER era la mejor opción. Entonces, una vez decidido eso, otra de las ventajas, como todos lo han nombrado, es el seguimiento que podemos hacer durante el tratamiento. Para este caso, que era una única dosis, con una dosis tan alta, decidimos tomar imágenes de 10 segundos durante el tratamiento, donde encontramos hasta correcciones de 0.3 milímetros, que para este caso, una lesión tan pequeña de 0.03s no es despreciable, porque pues un error en esta dosis es bastante alto y puede repercutir bastante en el paciente. Y el tiempo de tratamiento, ya lo comentó el doctor, fueron 44 minutos. Entonces, también sé que van a decir que de pronto la dosis que estamos contribuyendo respecto a las imágenes, pero pues en ese momento decimos que el riesgo es menor, garantizando que estamos siempre entregando la dosis en el punto que queremos, más que la dosis que nos va a contribuir las imágenes que tomamos. Entonces, ya para finalizar, unas notas del ejercicio. Entonces, es de vital importancia no sólo basarnos en los índices de calidad del plan y los órganos a riesgo, sino verificar siempre la distribución de la dosis. En nuestro caso personal, la mejor distribución de dosis la tuvimos con CyberNet versus los aceleradores lineales. Bueno, con CyberNet sentimos mayor seguridad en la entrega del tratamiento, ya que tiene un monitoreo constante del paciente, aplica las correcciones, adicionalmente detecta correcciones de hasta .1 milímetro, si llegaba y .1 grado. Si en algún momento se llega al milímetro o al grado, automáticamente se corta las de radiación hasta que no garanticemos que el paciente nuevamente está en la posición que queremos irradiar. Entonces, esto nos genera más confianza a la hora de la entrega y más en estos casos, donde un cambio tan pequeño es bastante significativo. Finalmente, desde física médica, una vez realizado todos los planes de tratamiento, nos dimos cuenta que para radiosirugía, la planificación con precision es mucho más sencilla, ya que tenemos menos parámetros a tener en cuenta, como son rotación del colimador, rotación de la camilla, recorrido del as, del gantry y garantizar que no vaya a haber colisiones. Entonces, en CyberKnife no tenemos esos inconvenientes y nos podemos dedicar más a evaluar la calidad del plan de tratamiento. Entonces, esto era lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.